no mires a los ojos es la película de la que os quiero hablar esta semana una película que al menos te va a producir mucha inquietud es una película repito inquietante porque imaginaros que un extraño se mete en el armario de vuestra habitación y desde ahí va a observar tu vida y de alguna forma va a hacerse dueño de una situación familiar bastante complicada hasta ahí voy a leer yo soy una buena persona de hecho ser una buena persona me ha alejado del mundo usted por supuesto no tenía ni idea de lo que esperaba que el día al llegar al trabajo si lo pueden colocar ahí contra el otro armario felix bizcarret después de unos años sin estrenar largo en el cine vuelve con esta película que yo creo que es interesante 100% aunque hay cosas que no me entusiasman si debo reconocer que la novela en la que está basada en alonso millas es al menos respetada y al menos es seguida con mucho interés lo mejor de la película sin ninguna duda es paco león paco león al que normalmente le vemos casi siempre en un registro cómico o dramático pero suave no nos va a ofrecer una interpretación de esas de lujo de las que van a quedar en la memoria y en la retina de los espectadores y que porque no le puede llevar a una candidatura a los oscars la película que inauguraba el pasado festival de cine internacional de valladolid fue muy bien acogida tanto por crítico como por público es una película pensada para el público el público lo va a disfrutar va a llevar al límite la historia de este personaje que a priori siendo una historia que dices pero esto puede parecer irreal bueno pues tal y como está contada no solamente no parece irreal sino que cogiéndole de la mano insisto al personaje vamos a ver cómo se puede hacer realidad toda esta ficción que te convierte y se convierte en un momento sin ser terror en algo bastante angustioso acompañan el reparto una leoro igual que como siempre estés a película recomendable que yo voy a probar con un 6